De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, como fiel de Cristo me alegré muchísimo de que ahora por fin ustedes pudieran expresar el interés que sienten por mí. Siempre lo habían sentido, pero les faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo, la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, ustedes hicieron bien en compartir mi tribulación. Ustedes los filipenses saben además que, desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia, aparte de ustedes, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya a Tesalónica, ustedes me mandaron más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen en la cuenta de ustedes. Este es mi recibo. Por todo y por más todavía, estoy plenamente pagado al recibir lo que ustedes me mandan con epafrodito. Es un incienso perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, Y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en la riqueza injusta, ¿Quién os confiará a las verdaderas? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿Quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, O bien si él llegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y les dijo, Vosotros pretendéis pasar por justos delante de los hombres, Pero Dios conoce vuestros corazones, Porque lo que es apreciado entre los hombres es abominable ante Dios. Gracias por ver el video.